Como manager has llevado a, en este caso, por ejemplo, Alex a recibir un premio que yo siento y se lo dije ese día, se lo dijimos ese día de ahí. Siento que eras como un campeón sin corona, no? O sea, tantos años pica y pique y lo conocemos desde hace muchísimo tiempo y no llegaba el premio ese, no? Y ahí estuvo, no? Sí, yo creo que también era eso, que mucho tiempo había estado solo trabajando y que no le había, o sea, no había delegado tanto, pero ya cuando empezó a despuntar y cuando todo, pues llegaron muchas cosas muy padres para él también. Ahora, de ahí me sale una gran pregunta que nos hemos dado, nos hemos preguntado en familia durante mucho tiempo ahora como creadoras de contenido y así. Qué tanto necesitas tener una agencia para tener un premio, tener acceso a todo eso? Pues yo creo que no es necesario porque también hay algo que que y que siempre lo platicamos nosotros en la agencia es eventualmente si eres tan bueno, te voltean a ver. O sea, yo no es que vengo porque sé que hay agencias que tienen muchísimos años en la industria y conocen a mil personas y a nosotros lo que nos ha llevado a esos premios a que nos voltean a ver es el trabajo. Esa es la realidad. Entonces, si lo estás haciendo bien, como hay muchos que han estado, que ya están como muy fuertes, pues ellos mismos voltean y te ven. Al final creo que eso es lo padre del Internet, que no necesitas de nadie para que te des accesos. Los puedes tener tú. Cualquier persona puede abrir un canal, cualquier persona puede abrir una cuenta, pero tienes que proyectar bien para que eso suceda. Claro que si hay una agencia que ya trae un récord, que eso lo vivimos todos, es bueno, pues todas esas puertas ya alguien ya las tocó. Esa es la verdad. Entonces, si hay eventos, si estás ahí, yo la verdad es que creo que he tenido muy buena relación también con todas las marcas que trabajo, con los que hago eventos y ellos me lo dicen. La verdad es que es muy fácil trabajar contigo. Entonces eso que hace que te invitan a todos lados. Entonces, en la primera persona que piensan es en ti y si tú tienes una buena relación, quien sea que esté trabajando contigo tiene las puertas abiertas. Y eso me pasa. Hace poquito platicaba yo con la directora de marketing de Copa Airline y ella me dice si tú me dices que funciona, pues te voy a creer porque eres tú. Entonces, que te digan eso, la verdad es si es muy padre y eso es lo que te permite una agencia como abrirte puertas. Si la agencia lo está haciendo bien, te va a abrir puertas mucho más fácil para que no te tardes tanto o que no tengas que porque también está padre. Que tengas ese alcance de decir voy a tener este invitado en mi podcast, voy a hacer colaboraciones que a lo mejor aunque estoy chiquito, pues tengo el alcance y no necesito llegar a tener millones para que entonces ellos vengan y me den la oportunidad de poder grabar. Entonces si te pueden hacer el trabajo mucho más rápido, en ese sentido creo que está bien. Que tienes que tenerla para que lleguen, no creo, pero que es más fácil, pues sí, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!